El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 15. Terminaciones de los verbos regulares terminados en ER. Tiempo pasado. Hoy tenemos el verbo correr, que es un verbo regular y termina en ER. El pasado nos va a quedar. Yo corrí. Terminación I. Tú corriste. Iste. Él, ella, usted corrió. Yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Iyeron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. 1. Crecer. 2. Deber. 3. Defender. 4. Depender. 5. Desaparecer. 6. Devolver. 7. Entender. 8. Envolver. 9. Escoger. 10. Esconder. 11. Ofrecer. 12. Resolver. También entran el verbo parecer en este grupo de verbos regulares terminados en ER. Iniciamos con crecer. Yo crecí. Tú creciste. Él, ella, usted creció. Nosotros, nosotras crecimos. Vosotros, vosotras crecisteis. Ellos, ellas, ustedes crecieron. Las plantas crecieron. Las plantas crecieron en el verano. Deber. Yo debí. Tú debiste. Él, ella, usted debió. Nosotros, nosotras debimos. Vosotros, vosotras debisteis. Ellos, ellas, ustedes debieron. Yo nunca debí. Yo nunca debí dinero al banco. Defender. Yo defendí. Tú defendiste. Él, ella, usted defendió. Nosotros, nosotras defendimos. Vosotros, vosotros, vosotras defendisteis. Ellos, ellas, ustedes defendieron. Roberto defendió su título nacional de boxeo. Depender. Yo dependí. Depender. Yo dependí. Tú dependiste. Él, ella, usted dependió. Nosotros, nosotras dependimos. Vosotros, vosotras dependisteis. Ellos, ellas, ustedes dependieron. Liz dependieron. Liz dependió de la ayuda financiera de sus padres. Desaparecer. Desaparecer. Yo desaparecí. Tú desapareciste. Él, ella, usted desapareció. Nosotros, nosotras desaparecimos. Vosotros, vosotras desaparecisteis. Ellos, ellas, ustedes desaparecieron. Ellos, ellas, ustedes desaparecieron. Los caballos desaparecieron de la granja. Devolver. Yo devolví. Tú devolviste. Él, ella, usted devolvió. Nosotros, nosotras devolvimos. Vosotros, vosotras devolvisteis. Ellos, ellas, ustedes devolvieron. Luis devolvió el dinero que encontró en el parque. Entender. Yo entendí. ¿Tú entendiste? Él, ella, usted entendió. Nosotros, nosotras entendimos. Vosotros, vosotras entendisteis. Ellos, ellas, ustedes entendieron. Yo no entendí porque hablaron en portugués. Envolver. Envolver. Yo envolví. Tú envolviste. Él, ella. Usted. Envolvió. Nosotros, nosotras envuelvimos. Envol Plan la nación. Yo envuelví. Él, ella, usted doy. Envolver. Yo no envolví los regalos. Mi mamá los envolvió. Escoger. Yo escondí. Tú escondiste. Él, ella, usted escondió. Nosotros, nosotras escondimos. Vosotros, vosotras escondisteis. Ellos, ellas, ustedes escondieron. José se escondió en el tarro de la basura. Ofrecer. Yo ofrecí. Tú ofreciste. Él, ella, usted ofreció. Nosotros, nosotras ofrecimos. Vosotros, vosotras ofrecisteis. Ellos, ellas, ustedes ofrecieron. Las bailarinas ofrecieron un gran espectáculo. Resolver. Yo resolví. Tú resolviste. Él, ella, usted resolvió. Nosotros, nosotras resolvimos. Vosotros, vosotras resolvisteis. Ellos, ellas, ustedes resolvieron. La maestra resolvió. La maestra resolvió todos los problemas en clase. Parecer. Parecer. Yo parecí. Tú pareciste. Él, ella, usted pareció. Nosotros, nosotras parecimos. Vosotros, vosotras parecisteis. Ellos, ellas, ustedes parecieron. La pelea me pareció muy entretenida. Terminaciones de los verbos regulares en el tiempo pasado. Los verbos regulares pueden terminar en ar, er o ir. En clases anteriores estudiamos los verbos terminados en ar como hablar. En el pretérito del pasado va a quedar como yo hablé. Tú hablaste. Él, ella, usted habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaron. Bueno, muy interesante ver las terminaciones tanto de los verbos terminados en er o en ir que van a ser iguales o idénticas. Veamos el caso del verbo comer y el verbo escribir. En pasado nos va a quedar yo comí. Yo escribí. Tú comiste. Tú escribiste. Él, ella, usted comió. Él, ella, usted escribió. Nosotros, nosotras comimos. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras comisteis. Vosotros, vosotras escribisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Ellos, ellas, ustedes escribieron. Gracias. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete a este canal totalmente gratis. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en er video número 15. El tiempo pasado en español. Gracias.